cordial saludo apreciados peregrinos compañeros de viaje en nuestra vida cotidiana encontramos maravillas en este momento les quiero compartir una experiencia espectacular en estos días de vacaciones me encuentro visitando la finca de mi mamá mi papá falleció ya hace un año y cuatro meses y el señor lo tenga en su santa gloria y les quiero compartir este momento maravilloso espectacular tenemos aquí un pernerito y vamos a darle un pequeño recorrido aquí a parte de la finca dándole gracias a dios nuestro señor por las maravillas que él nos regala a diario usualmente pues en la ciudad vivimos la cotidianidad vivimos la rutina a veces no sabemos en qué momento podemos tener un encuentro maravilloso con la naturaleza así que por aquí me estaba siguiendo el pernito por aquí estaba siguiendo qué hermoso ternerito creación del señor gracias señor jesús por la creación maravillosa que nos regalas este precioso ternerito allá al fondo vemos otro ternerito dos terneritos y una vaca las otras vacas las mamás de los terneritos que ven ahí están en otro en otro sitio porque necesitan un espacio más grande para alimentarse y el espacio para los terneros es acá bueno allí vemos un gallo y un pollo es una creación del señor simplemente es perfecta y así como el señor nos llama nosotros también a ser perfectos todos los días luchamos para ser mejores para alcanzar la santidad y el señor nos regala maravillas en la vida para lograr hacer hacer este gran propósito de ser cada vez mejores vienes voy a dar un pequeño recorrido de pronto sí sí hay un interferencia del audio es por el viento porque aquí está haciendo bastante viento estamos en una finca en las afueras del pueblo de cuitiva boyacá colombia entonces vean que hay un cultivo este cultivo es de arveja las plantitas apenas están creciendo pero ya están floreciendo la florecita hermosis y no la florecita hermosis y ahí es donde sale la arveja un hermoso cultivo de mi mamita y de mis hermanos por ahí están celebrando el año nuevo estamos celebrando el año nuevo y es primero de enero del 2024 y le damos gracias a Dios por la creación por esta hermosa oportunidad que nos regala a diario árboles este árbol es de curva vamos a ver aquí está la flor de curva por acá esas son las flores de curva y les voy a mostrar aquí el fruto ese es el fruto el que está ahí lo voy a tomar aquí con mi mano para que lo veamos mejor hermosísima la creación del señor simplemente perfecta bueno ya cuando la curva esté un poco más amarilla es cuando mi mamá lleva los frutos y hace jugo de curva un delicioso jugo de curva aquí en la finca ella no tiene que salir a comprar nada porque todo lo tiene aquí en la casa vemos aquí por haber que más aquí tenemos una planta de aoyama es una enredadera una hermosa planta de hoy llama vamos a ver si hay algún fruto de hoy llama por acá pero no lo logro ver creo que ya ella ya produjo los frutos vemos la curva como enreda en el árbol no sé qué tipo de árbol será este si no estoy mal es un alcaparro pero la verdad no estoy seguro en los comentarios ustedes pueden dejar sus opiniones qué tipo de árbol será este de todas formas increíble la creación de mi señor y él nos pone a nuestra disposición en estos días ha sido una maravilla ustedes no se imaginan el aire fresco la tranquilidad que se respira les voy a mostrar por aquí un cultivo de habas no sé si ustedes me dejan en los comentarios quienes conocen las habas este es el cultivo de habas las plantas están pequeñas por ahora están muy pequeñas están empezando a crecer ellas crecen bastante voy a mostrarles por allí y esto ya es de los vecinos pero es parte de la de aquí de la vereda un hermosísimo paisaje es bueno observar allá al fondo en la finca de arriba la que usted logra ver ver al fondo es una finca con un cultivo de cebolla larga un gran cultivo de cebolla larga y ahora les voy a mostrar por acá me voy a regresar porque les voy a mostrar unas plantitas que mi mamá tiene de mora por aquí hay otra planta que no sé el nombre no recuerdo el nombre de esta planta hace años que yo me fui para la ciudad y pues yo vengo a mi casa claro pero ya no uno no se ocupa tanto de del campo ni de las plantas por lo tanto ya si me acuerdo mucho si no estoy mal este es alcaparro me acuerdo mucho del eucalipto claro el eucalipto aquí también hay una planta que se llama aliso y bueno otras plantas y arbustos aquí mi mamá tenía tiene una huerta pequeñita pero estas plantas ya esta es una planta de acelga fue una plantica que ya mi mamá no cultivó más y pues quedó así aquí tenemos otras plantitas de la huerta de mi mamita como ustedes pueden ver ella siembra aquí tiene por aquí unos si no estoy mal estos son unos rábanos ustedes me dejarán en los comentarios a ver qué plantas son unas remolachas por acá vea mira aquí esto es ya tiene su cultivo vea de calabacín si no estoy mal aquí le llamamos calabacín estas son las plantas y aquí ya está el fruto se los muestro por acá hermosísimos vea la creación del señor simplemente espectacular y a él le damos gracias alabamos y glorificamos su santo nombre porque simplemente él es perfecto y todo lo hace bien por acá les voy a mostrar unas plantitas de cilantro este es el cilantro no sé si ustedes utilizan el cilantro aquí lo utilizamos para para bueno mi mamá prepara muchos platicos con el cilantro a mí me gusta mucho el cilantro en el caldo aquí en la región donde estamos el caldo se prepara en las mañanas usualmente de caldo de papa con carne o con costilla o con o con pollo y con delicioso cilantro picado espectacular no sé si ustedes utilizan el cilantro aquí tenemos unas lechugas las lechugas que mi mamá tiene y ella tiene su huerta yo creo que mi mamá hace unos días que no ha estado pendiente de la huerta porque ha tenido otras actividades que realizar y bueno nosotros a veces venimos pero muy de vez en cuando y como les comentaba no nos ocupamos tanto de la naturaleza del campo y eso hace eso hace falta de verdad que en este momento lo estoy pensando y creo que necesito venir más seguido acá a visitar a mi mamita y ayudarle con la huerta porque la huerta está muy abandonada bastante abandonada cuando yo era pequeño me encantaba cuando estaba en el colegio me encantaba tener mi huerta yo sembraba la lechuga la zanahoria ya les muestro la zanahoria acá a ver esta es la zanahoria estas son las plantas de zanahoria pero si están un tanto abandonadas les voy a mostrar por aquí un cultivo que mi mamá tiene un cultivo ya la cosecha está lista es de papa estas son las plantas de pero ya la cosecha ya está lista para recolectar a ver les voy a mostrar no traje la herramienta para perdón para sacar unas papitas pero vamos a lograr hacer algo con la mano vamos a ver acá ah 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 como ustedes pueden ver este es el cultivo de papas y ahí están las papas los tubérculos entonces lo que hace mi mamita es cuando ella va a preparar sus alimentos ella viene trae un asadón que es la herramienta que se utiliza aquí para cultivar la papa y un recipiente y cultiva su papa la lleva la cosecha la papa y la lleva para la cocina y allí la prepara como pueden ver aquí voy a cubrir las papas porque si se dejan descubiertas el sol y el sereno dañan dañan la papa entonces la vamos a cubrir para que en el momento que mi mamá venga a recoger su cosecha pues estén bien listo bueno les voy a mostrar aquí está la mora esta es una mora que mi mamá tiene la verdad no sé si fue mi mamá quien sembró esta mora o fue o fue alguno de mis hermanos o mis hermanas pero mis sobrinos les encanta mis hijas les encanta venir a coger moras ellas están rojas cuando ya estén listas para comer o para hacer jugo ellas se ponen moradas les voy a mostrar aquí una morita no sé si si la pueden apreciar bien me voy a acercar un poco más por acá de pronto por la luz por el sol no me deja ver bien la morita a ver esa morita ya está lista para para comer o para hacer jugo aquí en la casa mis sobrinos se la comen así ellos la cogen así perfecto simplemente espectacular la creación del señor por aquí vamos a ver otras moritas que ya están listas para ser cosechadas vean acá hay una que ya está lista hay varias hay varias moritas bueno queridos amigos a queridas amigas en el señor queridos peregrinos ya para terminar esta transmisión los invito para que hagamos una oración de alabanza al señor por todos los regalos que él nos da por la naturaleza que es simplemente hermosísima y perfecta aquí hay otras moritas me dejan en los comentarios si a ustedes les gusta las moras cómo la preparan si hacen jugo qué otras recetas tienen si se las comen así este es el árbol de mora que mi mamá tiene aquí aquí hay muchas 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 bastantes vean pero están rojas quiere decir que todavía no están pues aquí no se utilizan las moras hasta tanto ellas ya no estén de un color oscuro ahí está otra murita simplemente espectacular la creación de nuestro señor de nuestro padre dios por allá hay otro árbol pero creo que es un árbol de tomate sí es un tomate de árbol vamos a mirarlo por acá sí es un tomate de árbol vamos a ver si tiene sí acá veo que que tiene un pequeño tomate vamos a verlo desde otro ángulo a ver sí aquí veo un tomatito el tomate de árbol está bien pequeño me dejan en sus comentarios si ustedes tienen en su casa una huerta un huerto como como le llamen ustedes si cultivan o si tienen familia que vive en el campo o si ustedes viven en el campo nos dejan acá en los comentarios su experiencia su experiencia en el campo si han trabajado en el campo yo sé que muchas personas sí lo han hecho yo trabajé en el campo hasta la edad de 18 años después viajé a la ciudad a estudiar y bueno en algún momento de mi vida les comentaré que que ha sido de mi vida es una historia larga pero hermosa bueno de crecimiento mucho crecimiento de golpes duros pero también el señor me ha ayudado a levantarme bueno entonces allá hay un cultivo también de papa les voy a este es el cultivo que ya está listo para para la cosecha pero hay un cultivo de papa por allí que ya que la papa todavía está creciendo entonces les muestro aquí un árbol una planta de papa esa es la papa bueno hay varias clases de papa hay mucha variedad de papa aquí donde yo bueno en mi tierra que estoy visitando yo no vivo acá pero en estos momentos estoy viviendo en Santander y la finca de mi mamá es aquí en esta es la mora es en boyacá en un hermoso municipio llamado cuítiva que queda cerca al lago de tota entonces es espectacular cuando ustedes vengan por estos lados por estas tierras simplemente es algo espectacular para maravillarse para darle gracias a dios por el hermoso regalo que el señor nos da la naturaleza y que debemos cuidar el cambio climático está ahorita increíble experimentamos esas olas de las olas de calor tremendas incluso aquí donde yo estoy es clima frío pero hace calor ahora el calor ha aumentado es increíble como la naturaleza está cambiando porque no la cuidamos como debemos hacerlo nos aprovechamos de ella sacamos el mayor provecho pero no la cuidamos así que los invito para que hagamos una oración pidiéndole al señor que nos dé la fortaleza que necesitamos para seguir creciendo en nuestra vida espiritual porque él ha sido grande con cada uno de sus hijos y nos sostiene de su mano él no nos suelta para nada porque él nos ama tanto a cada uno de nosotros que está ahí siempre a nuestro lado incluso en los momentos más difíciles cuando nosotros creemos que nos ha abandonado él está ahí él nunca nos abandona somos nosotros los que nos alejamos de él en algunas ocasiones de nuestra vida por algunas circunstancias pero él nos regala siempre la oportunidad de regresar y tiene sus brazos abiertos para volver a él entonces démosle gracias al señor por las maravillas que él ha hecho porque grande es el señor misericordioso bondadoso señor de señores rey de reyes ante ti jesús de nazaret torre perdón 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 es que aquí por el clima tal vez estaba aquí caminando y estoy de verdad que me doy cuenta de que estoy muy mal de físico estoy muy mal de físico porque camino un poco y ya me fatigo increíble increíble dios mío dame la licencia de hacer más ejercicio de sacar tiempo para ejercitarme más de verdad que en lo personal lo necesito yo sé que muchos de ustedes también lo necesitan hacer más ejercicio porque debemos cuidar nuestro cuerpo y admiramos de paso la naturaleza que nos regala nuestro señor discúlpenme por la interrupción vamos entonces a terminar esta esta sección de este recorrido tan hermoso que el señor nos regala con la una oración de alabanza y de acción de gracias señor te alabamos te bendecimos y te glorificamos porque tú eres compasivo eres misericordioso nos has regalado la naturaleza tan hermosa maravillosa para nuestro beneficio te pedimos perdón señor porque en algunas ocasiones no hemos sabido aprovechar este gran don que nos regalas el regalo maravilloso de la naturaleza de las plantas los animales las montañas todo lo que tú pones a nuestro servicio señor perdón señor porque a veces no cuidamos este don tan maravilloso de la naturaleza ayúdanos señor jesús a entender que estamos en este mundo no somos de este mundo pero en este momento estamos en él y debemos cuidarlo al máximo danos señor jesús la perseverancia para seguir adelante en este camino de conversión que tú nos has regalado danos la perseverancia y la sabiduría para valorar lo que tenemos a nuestro lado la naturaleza las personas que has puesto a nuestro lado a veces nos descuidamos mucho y ayudamos incluso más a personas ajenas que a los mismos miembros de nuestra familia y eso es un gran pecado señor que que a todos nos sucede nos arrepentimos me arrepiento personalmente cuando he caído en ese en ese pecado señor jesús y bien para terminar invito queridos hermanos y hermanas queridos peregrinos a que nos pongamos en las manos de mi señor para que él siga reinando en nuestros corazones y en este nuevo año sea él quien nos bendiga sea él quien abra puertas de bendición sea él quien nos permita sacar adelante nuestros proyectos pero que no se haga nuestra voluntad sino la voluntad de nuestro señor jesucristo de nuestro padre dios bendito alabado y adorado sea jesús en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito alabado y adorado bendito alabado y adorado sea jesús en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito alabado y adorado bendito alabado y adorado sea mi jesús en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito alabado y adorado mi jesús sacramentado mi dulce amor y consuelo quien te amara tanto que de amor muriera regalanos tu santísima bendición en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo hasta pronto señor jesús amén amén